¡Hola a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a las curiosidades de este canal. En este caso vamos a hablar sobre la quinta entrega de la saga en estreno, la primera, cronológicamente, supuestamente, Prometheus de la saga de Alien. Bien, vamos a hablar de todas las curiosidades que hay sobre esta película, pero antes, vamos con los saludos para el vídeo de hoy. Y hechos los saludos, vamos directamente ya con las curiosidades de la película de Prometheus. Por cierto, ¿os gustó esta película? Me gustaría saberlo, dejadlo en comentarios. ¡Comenzamos! Prometheus de la película El compositor Mark Streitenfeld hizo que la orquesta tocara sus composiciones al revés y luego invirtió digitalmente las composiciones para la película final. Esto hizo que la música sonara inusual e inquietante, lo que considero muy adecuado para esta película. El diseñador, Jiger, que trabajó en el diseño original del Xenomorfo en el 79, fue contratado para ayudar en la ingeniería inversa del diseño de los aliens en esta película. Jiger, lamentablemente, murió de lesiones relacionadas con una caída que tuvo en el 2014, por lo que Prometheus se convirtió en la última película relacionada con la franquicia de Alien en la que pudo trabajar. Ridley Scott llamó a la película Prometheus al ver que el nombre encajaba adecuadamente con los temas de la película, ya que esta película es la historia de la creación, los dioses y el hombre que se enfrentó a ellos. En la mitología griega, el titán Prometeo era un sirviente inmortal de los dioses y le dio a la humanidad el regalo del fuego de dios, un beneficio inconmensurable que cambió a la raza humana para siempre, tanto para bien como para mal, ya que hizo que la humanidad fuera peligrosa para los dioses. La secuencia del comienzo de los tiempos que abre la película se rodó en Islandia, y se tardó dos semanas de rodaje en completarse. Durante la producción, Ridley Scott mantuvo el uso de imágenes generadas por ordenador lo más bajo posible, utilizando CGI principalmente en escenas espaciales. Esto es porque Scott recordó el consejo que le dio el supervisor de efectos visuales de Blit Runner, Douglas Trumbull. Si puedes hacerlo en vivo, hazlo en vivo. También afirmó que los efectos visuales prácticos salían mucho más rentables que los efectos visuales digitales. El Orrery era uno de los efectos visuales más complejos de toda la película, contenía entre 80 y 100 millones de polígonos y tardaba varias semanas en renderizarse como una sola toma completa. Para prepararse para su papel como el androide David, Michael Fassbender vio Blade Runner, otra película de Ridley Scott, The Man Who Fell to Heart del 76, The Servant del 63 y Lawrence de Arabia del 62, que además es una película mencionada por Peter Weyland. Fassbender también estudió al buceador olímpico Greg Louganis, inspirándose en el físico de este buceador. Ridley Scott sugirió que se envió un ingeniero a la Tierra para detener la creciente agresión de la humanidad, pero que fue crucificado. La implicación es que ese ingeniero era Jesucristo. Sin embargo, sintió que esto sería una alegoría religiosa demasiado obvia para esta película y se eliminó. Charlize Theron fue originalmente elegida como Elizabeth Shaw, pero tuvo que rechazar el papel debido a conflictos de programación. Más tarde, otro cambio en los horarios liberó a Theron para hacer esta película, lo que le permitió asumir el papel de Meredith Bickers, ya que Naomi Rappas ya había asumido el papel de Shaw. Ridley Scott decidió no presentar al xenomorfo original en la película, ya que, según él, las secuelas lo dejaron seco y no quería volver a ese lugar. En cambio, siendo esta una precuela en directa de Alien, decidió presentar un antepasado o padre xenomórfico. Las críticas de los fanáticos, que se quejaron de la ausencia de la famosa criatura después del lanzamiento de la película, hicieron que Scott cambiara de opinión e incluyera al xenomorfo en la secuela Alien Covenant. En uno de los borradores del guión de Alien, había una escena de sexo entre Ripley y Dallas, como ya comentamos en sus curiosidades. Así, mostraban cómo los miembros de la tripulación se involucraban en sexo casual durante los largos viajes espaciales, simplemente por satisfacer unas necesidades básicas. Ridley Scott nunca filmó la escena, pero esta idea se reutilizó para esta película, en el intercambio entre Bickers y Yannick. Para encontrar un método para representar la destrucción del ADN del ingeniero, los expertos en efectos visuales tallaron estructuras en forma de venas de silicona y bombearon tinta negra y aceites en ellas. Después, filmaron los cambios que ocurrieron durante un periodo prolongado de tiempo. Según Ridley Scott, los cascos esféricos se inspiraron en una historia de Steve Jobs, en la que construyó una oficina completamente con vidrio industrial. Dijo, si estoy en 2083 y voy al espacio, quiero algo donde tenga 360 grados de visión. Para entonces, el vidrio será liviano y no podrás romperlo con una bala. Ridley Scott le indicó a Charlize Theron que se parara en las esquinas y se moviera como acechando, para acentuar la naturaleza distante y enigmática de Bickers. En la secuencia en la que un Peter Whale anonográfico se dirige a la tripulación del Prometheus, el subrayado musical puede escuchar pequeñas citas del tema original de Alien, que fue escrito por Jerry Goldsmaid, pero que jamás se usó en la película de 1979. Charlize Theron tuvo bastantes problemas durante sus escenas de acción debido a su hábito de fumar, sobre todo en esas escenas en las que le obligaban a correr por la arena con botas que pesaban 14 kilos. Ella se ahogaba. Anne Stivelli creó el sonido del hielo reluciente que se forma en los cilindros de piedra aplicando pop rocks, es decir, caramelo carbonatado, a materiales con metal húmedo y piedra, y luego rociando esos materiales con agua para producir el sonido de estallido o crujido. Si bien Ridley Scott sugirió que el elenco podría haber dormido y vivido en el decorado interior del Prometheus durante el rodaje inicial, esto no sucedió debido a las precauciones de salud y de seguridad. Cuando Prometheus se acerca al sistema solar alienígena, se menciona que está a 34,6 años luz, o a 10,4 parsecs de la Tierra. Noomi consiguió el papel de Elizabeth acudiendo a una reunión programada en Los Ángeles con el productor Michael Costigan. Sin embargo, se encontró allí con una reunión inesperada con Ridley Scott. Scott anunció que le había visto en Amanso Matar Vinnor, del 2009, y que la vio tres veces y que estaba muy interesado en trabajar con ella. Noomi aceptó la oferta sin pensarlo. Ridley Scott declaró que estaba filmando la película más agresiva que pudo al no preocuparse por la clasificación de la Asociación de Clasificación por Edades, y contó con el apoyo para un movimiento tan audaz del CEO de 20th Century Fox, Tom Rotman, quien se dirigió a los fans de Alien diciendo que él era muy consciente de su preocupación, y que la gente podía asumir que la película no se iba a ver comprometida de ninguna manera. Así que si eso significa que la película es R, entonces será R, pero si es para mayores de 13, pues será para mayores de 13, y no se verá nada comprometido. Scott rodó esta película teniendo en cuenta tanto las calificaciones R para adultos como las mayores de 13 años más accesibles, lo que le permitía cortar el contenido adulto si era necesario sin dañar la presentación general, dado el caso de que se solicite que se reduzca. Finalmente la película fue calificada como R por violencia de ciencia ficción, incluidas algunas imágenes intensas y un lenguaje breve, y fue lanzada sin ningún corte exigido. En 2002, James Cameron discutió ideas para una quinta película de Alien con Ridley Scott, con la intención de que Cameron produjera la película dirigiéndola a Scott y con Sigourney Weaver, volviendo a protagonizar el papel principal de Ripley. Sin embargo, al descubrir que 20th Century Fox estaba desarrollando la película de Aliens vs Predator, Cameron dejó de trabajar en el proyecto creyendo que el cruce mataría la validez de la franquicia. Aunque Cameron continuó afirmando que nunca volvería a trabajar con la franquicia de Alien, Scott finalmente terminó reelaborando su idea en esta película. Ridley Scott describió a los ingenieros como ángeles oscuros, altos y elegantes. Los diseñadores de conceptos Neville Page y Carlos Guante citan a los dioses grecoromanos, las obras de JW Turner, un pintor cuya marca registrada era el brillo, y William Blake, un pintor que empleó el simbolismo religioso. La estatua de la libertad, el David de Michelangelo y Elvis Presley también fueron influencias visuales para el diseño del ingeniero. Cuando Prometheus se acerca a la zona de aterrizaje, se pueden ver marcas rectas en el suelo que son muy similares a las líneas de Nazca ubicadas en el desierto de Nazca, en el sur de Perú. Las líneas de Nazca son consideradas por pocos científicos arqueólogos como pistas de un antiguo aeródromo utilizado por extraterrestres. Esta idea fue popularizada por el actor suizo Erich von Daniken y generalmente se considera una pseudociencia. Una de las teorías más prevalecientes y aceptadas postula que las líneas eran parte de las prácticas religiosas de la gente local. Otras teorías les atribuyen un significado astronómico, cosmológico o topográfico. Se utilizó una innovadora campaña viral para promover esta película, que consta de varios vídeos que presentan el mundo futuro cercano de la película. La primera fue una charla falsa dada por Peter Whelan, interpretado por Guy Pearce, con fecha en 2023. Más tarde se lanzaron dos versiones diferentes de un anuncio que promocionaba al androide David Ocho, interpretado por Michael Fassbender. Estos vídeos virales fueron diseñados por los mismos Ridley Scott y Damon Lindelof, y fueron dirigidos por el hijo de Scott, Luke Scott. El logotipo de tres triángulos de la Corporación de Whelan, que visualmente es similar al del Grupo Weinstein Real, en realidad deriva de un patrón que aparece en la pared, en el fondo de una pintura de producción de Rob Cobb del Space Jockey para la película original de Alien. El logo puede verse como parte de la huella dactilar de David. La escena en la que Vickers se niega a permitir que el miembro de la tripulación infectado suba a bordo, es casi igual a la escena de Alien, de la cual esta es una precuela, donde Ripley se niega a permitir que la tripulación lleve al Kane infectado a bordo. Es más, se incluyen las mismas líneas de diálogo en algunos momentos. Ridley Scott inicialmente quería a Max von Schiow para el papel de Peter Whelan. Sin embargo, Scott y Damon Lindelof concibieron una escena en la que David, el androide, interactuaría con Whelan mientras dormía, y en el sueño de Whelan se reflejaría su apariencia de hombre más joven, ya que está obsesionado con la inmortalidad. Aunque la escena se cortó del guión y nunca se filmó, Will Pierce ya había sido elegido para el papel, y por lo tanto se sometió a un extenso maquillaje para parecer anciano. Fortunadamente, a Pierce también se le permitió aparecer como el Peter Whelan joven dando una charla en uno de los clips promocionales de la película que hemos comentado antes. Una versión más larga de este clip está disponible como función adicional en la edición de DVD o Blu-ray. Este no es el único vínculo de Ian White, que interpreta al último ingeniero, con las películas de Alien. White también interpretó a algunos de los Predators que podemos ver en Alien vs Predator y Alien vs Predator Requiem. Según Ridley Scott, la trama de la película se inspiró en los escritos de Eric Von Daniken sobre astronautas antiguos. Tanto la NASA como el Vaticano están de acuerdo en que es casi matemáticamente imposible que podamos estar donde estamos hoy sin que haya un poco de ayuda. El camino. Eso es lo que estamos viendo. Estamos hablando de dioses e ingenieros. Ingenieros del espacio. Fueron los extraterrestres diseñados como una forma de guerra biológica o biología que entraría y limpiaría un planeta. Eso es lo que comentó Scott. Naomi, que interpreta al personaje británico Shaw, trabajó en el set con un entrenador de dialectos para ayudarla a lograr el acento más cercano que pudiera manejar. Irónicamente, Idris Elba, que interpreta a Janek, es en realidad británico, pero interpreta a Janek con un acento del sur de Estados Unidos. La primera toma de las pinturas rupestres al comienzo de la película mostraba un caballo en movimiento. Esto se originó en la cueva Chauvet en el sur de Francia, que fue el tema del documental de Werner Herzog La cueva de los sueños olvidados del 2010, también filmado en 3D. La película fue concebida originalmente como una perecuela de Ridley Scott de Alien, pero después Scott anunció su decisión de convertirla en una película original, con Naomi, todavía en el reparto como uno de los cinco personajes principales. Algún tiempo después se confirmó que, si bien la película se llevaría a cabo en el mismo universo que Alien, haría una gran referencia a esa película, en su mayoría sería una película totalmente original y no una precuela directa de la primera. Ridley Scott estaba decidido desde el principio que Michael Fassbender hiciera el papel de David a pesar de que sus agentes pedían un precio demasiado alto por su caché. Antes del estreno de la película, Ridley Scott dijo que estaba abierta la posibilidad de una versión ampliada del director, similar a varias de sus películas, para las que creó versiones modificadas. También hubo avances de varias escenas omitidas que aclararían algunas de las preguntas planteadas en la versión de cines. Sin embargo, justo antes del lanzamiento en DVD y Blu-ray, Scott indicó que rechazó la oferta del estudio, que le permitía hacer una versión más larga, ya que considera que la versión de cines es su corte preferido de la película. En cambio, se incluyeron 30 minutos de escenas eliminadas en el lanzamiento del vídeo casero de la película. Estas escenas incluyen momentos vistos en los trailers, pero que no estaban en la película. En particular, la escena de una cifil mutada, que estaba destinada a ser mucho más larga y ambientada en un punto diferente de la película. Sucedía justo cuando Wayland Ford y los mercenarios se dirigen hacia la estructura. Para la escena del descenso de la Prometeus a la luna alienígena LV-223, el director de arte de efectos visuales, Steven Messing, hizo referencia a imágenes de la NASA y fotografías aéreas en lugares de Islandia y Wadi Rum. Messing pintó sobre estas imágenes y las combinó con extensiones de conjuntos 3D para crear un paisaje alterado realista. El clip que David mira mostrando a un hombre apagando una cerilla encendida con las yemas de los dedos y diciendo «el truco William Potter es que no le importa que duela», presenta a Peter O'Toole y proviene de Lawrence de Arabia del 62. Los productores Walter Hill y David Tiller se reincorporan a Ridley Scott por primera vez en más de 30 años, desde que colaboraron por primera vez en Alien del 79. La diseñadora de vestuario, Janty Gates, les dio a los personajes ropa única que representaría su naturaleza. Vickers está vestida con un traje de mohair de seda plateado como el hielo, lo que significa su naturaleza fría. El atuendo de David recibió líneas más finas para producir una apariencia más lineal y enfatizar su naturaleza robótica. Holloway está vestido con capuchas, pantalones de pescador y chanclas para lucir casual y relajado. Y Yannick usa una chaqueta de lona engrasada para representar su larga carrera como capitán de nave. Ridley Scott se acercó a SOAS, a Universidad de Londres, en el 2011, para encontrar expertos que pudieran ayudar a crear un nuevo lenguaje para la película. Anil Bilto, del Centro de Idiomas de SOAS, trabajó para crear el idioma, así como la escritura alienígena que se puede ver en todas partes de la película. Anil Bilto también se puede ver brevemente en una escena con Michael Fassbender. Otros miembros del personal de SOAS aparecen brevemente y están acreditados, incluidos El diseño de Hammerpet se inspiró en criaturas marinas traslúcidas con arterias, venas, órganos y cobras visibles. El proceso de maquillaje para envejecer a Wee Pierce tomó 5 horas para aplicarse y 1 hora para poder quitárselo. La escena del mapa estelar del holograma se inspiró en una pintura, un filósofo dando una conferencia en el planetario, por el pintor inglés Joseph Wright de Derby. Los primeros borradores del guión tenían una escena en una colonia de Marte donde Peter Wayland tenía su oficina, aunque se completó el arte conceptual, la escena se eliminó por razones de ritmo y nunca se filmó. La película tenía lugar en 2089 y 2093. Cuando Yannick habla con Vickers, menciona que su concertina era propiedad de Stephen Stills. Stills es un cantante ex miembro de Buffalo Springfield y Crosby, Stills, Nash y Young, y compositor de Love the One You're With, que Yannick canta muchas veces. Cuando Shao está discutiendo sus hallazgos en todo el mundo en la conferencia, las palabras Eilean Acheo se pueden ver de fondo. Esto significa la Isla de la Niebla, en gaélico escocés, y es un apodo de la Isla de Skye, propiamente llamada Ante Eilean Sixtinach. El efecto con la baba cambiante de los jarrones se logró con una mezcla de aceite de maíz y alcohol colocada en un altavoz escondido en el interior, lo que produjo un movimiento fluido. Tom Rothman, director ejecutivo de la empresa, puso el nombre de Prometheus a la película, porque los realizadores no podían decidir qué título utilizar. Luego se sugirió Alien Paradise como el título de la secuela, antes de que volviera a titularse como Alien Covenant. Irónicamente, en el 79, Ridley Scott luchó amargamente con los ejecutivos de 20th Century Fox por incluir la speech jockey en Alien. La ironía es que este mismo personaje forma el núcleo de la trama de Prometheus y sus secuelas posteriores. El peinado mohawk rojo brillante de Fifield fue diseñado por St. Harris y Ridley Scott basado en el dibujo de Scott de un hombre con un corte de pelo severo. Durante el rodaje del segmento en exteriores en Islandia, la secuencia de apertura de la película, Naomi, quien se crió en parte allí, pudo visitar a su familia. Con el lanzamiento de esta película, Ridley Scott se convirtió en la primera y hasta la fecha la única persona en dirigir más de una película de la franquicia Alien. Milburn y Fifield descubren una pila de cadáveres de ingenieros que tienen lo que parecen ser agujeros en la cabeza, lo que indica que algo explotó. Más tarde, cuando la tripulación encuentra a Milburn, un hammer pet explota de su cabeza y entra en el charco de líquido negro. Según Ridley Scott, la decisión de filmar en 3D agregó 10 millones al presupuesto de la película. El plan original para el rodaje de exteriores era filmar en Marruecos, pero esto se trasladó a Islandia cuando los levantamientos de la primavera árabe de las naciones árabes del norte de África hicieron que las cosas fueran muy impredecibles. Fue la primera película de Ridley Scott realizada en 3D y la tercera película de ciencia ficción después de Alien y B-Runner. Aunque muchos espectadores se burlaron, la descripción de Shaw y Vickers corriendo desde la nave rodante es bastante precisa. Aunque hubiera sido más sencillo para ellos apartarse del camino de la nave, muchas personas, en un pánico severo, experimentan una abrumadora necesidad de simplemente correr directamente hacia adelante, lejos del peligro con poca o ninguna capacidad para pensar o elaborar estrategias. Una solución que parece dolorosamente obvia para un observador externo puede que simplemente no se le ocurra a la persona que está viviendo esa situación. Ridley Scott originalmente eligió a Carl Rins para dirigir, algo a lo que Fox se opuso fuertemente. Solo estaban preparados para seguir adelante con el proyecto con Scott a la cabeza. Charlie Orway dice la misma línea de la misma manera que el cabo Dwayne Hicks en Aliens. En Prometheus dice David nos vamos. En Aliens se dice Drake nos vamos. Hay una versión alternativa y extendida del violento ataque de Fifield, mutante, en la bahía de carga, donde muestra que el líquido negro lo ha mutado en un híbrido humano xenomorfo en lugar de transformarlo en una criatura similar a un Neandertal. Antes del ataque de Fifield, la tripulación de Prometheus lo encuentra doblado en el suelo fuera de la nave, momento en el que se desenvuelve y comienza su alboroto. Esta escena puede ser una referencia a una escena eliminada de Alien, en la que Ripley se encontraría con una extraña forma de caja en uno de los pasillos a bordo del Nostromo, solo para que se desplegara y se revelara como el Alien. Durante la intensa escena en la que la tripulación regresa al Prometheus con la cabeza fosilizada del ingeniero y David tiene el líquido negro, la cámara muestra que la estructura abovedada tiene una cara en forma de calavera en la parte superior. Se parece a la obra de arte realizada por H.R. Jigger de Dune de Alejandro Jodorowsky para el castillo del varón Hakkonen en Heidi Prime. El director de fotografía Darius Wosky convenció a Rildy Scott de que sería imposible rodar la película en 3D con la misma facilidad y eficiencia de una filmación típica. La compañía 3D Reality Técnica proporcionó algunas de las plataformas y el equipo para facilitar la filmación en 3D y capacitó al equipo de filmación en su correcto funcionamiento. Dado que las películas 3D necesitan altos niveles de iluminación en el set, la tradicional atmósfera oscura y sombría de las películas de Alien se agregó en posproducción mediante procesos de clasificación, mientras que el equipo 3D se basó en la tecnología posterior a Avatar. Aproximadamente a los 10 minutos, la habilidad de David con una pelota de baloncesto se remonta a la de Ripley en Alien Resurrection. Las contribuciones de Damon Lindelof al guión tardaron aproximadamente 8 meses. La fotografía principal tomó 82 días e involucró el uso de 8 escenarios de sonido en Pinewood Studios en las afueras de Londres. Dos semanas de filmación tuvieron lugar en Islandia y 3 meses de filmación en interiores adicionales ocurrieron en Alicante, España. A menudo se debate entre los fanáticos si Vickers es un humano o simplemente otro androide como David, aunque es un modelo más avanzado. ¿Evidencia de ser humano? Pues Vickers duerme en una cámara criogénica al comienzo de la película, algo que no es necesario para un androide ya que no requieren dormir. Más tarde se ve a Vickers haciendo flexiones para supuestamente eliminar la desorientación del hipersueño. Cuando Yannick informa a algunos de los miembros de la tripulación en la nave del ingeniero que se avecina una tormenta, se puede ver brevemente a Vickers en el fondo exhalando humo de cigarrillo, lo que demuestra que es fumadora. Está implícito en una escena que Vickers mantiene relaciones sexuales con Yannick, aunque nunca se vuelve a mencionar esto. Originalmente se filmaron imágenes de Vickers diciendo a Yannick, por cierto, fuiste una mentirosa terrible, antes de que se dirija a la cápsula de escape cuando Yannick elige estrellar el Prometheus, pero fue eliminado del corte final. Vickers expresa constantemente emociones como ira y conmoción, y también expresa fatiga durante las escenas más físicas. David no muestra emociones ni fatiga. Vickers expresa celos cuando Peter Weyland afirma que David es lo más parecido al que tendrá un hijo. Vickers llama a Weyland su padre. Vickers y Weyland discutían constantemente sobre la propiedad de Weyland Corporation como se indica en la película. Varias actrices famosas fueron consideradas para el papel de show, entre ellas, Abby Cornish, Angelina Jolie, Aime Hathaway, Charlize Theron, Y finalmente Natalie Portman. Los ejecutivos de 20th Century Fox inicialmente querían que Portman interpretara a Shaw, sin embargo después de ver su intensa actuación en la versión original de Guild with the Dragon Tattoo, Naomi se convirtió en la única opción de Riley Scott, por lo que presionó para tenerla a ella como protagonista principal. El interior de la nave se construyó a través de una estructura de dos niveles, al frente de un parabrisas grande, facetado, envolvente. Este elemento del diseño, junto con las posiciones flotantes de la tripulación que se proyectaban en este parabrisas, se reciclaron a partir de un diseño original sin usar para el puente de la Nostromo en Alien. Los cuartos de Vickers fueron diseñados para representar su alto estatus en la nave, y están amueblados con elementos modernos y futuristas, como candelabros de Swarovski y un piano facioli. El garaje de la nave se construyó en un solar trasero de Pinewood Studios en Inglaterra. En una entrevista del 2012 para promocionar esta película, Charlize Theron dijo que no tiene reparos en estar desnuda frente a una cámara, además de una breve escena semidesnuda en Prometheus, ha aparecido desnuda en varias películas. Tampoco mostró ni un indicio de que se le quedaría colgada a la imagen corporal cuando describió su facilidad para filmar escenas de sexo. Depende de con quien estés haciendo la escena de sexo, no tengo problemas para estar desnuda, dijo. Eso suena muy sucio, lo que quiero decir es que no estoy obsesionada con mi cuerpo, y he tenido la suerte de trabajar con personas con las que me he sentido realmente cómoda. Logan Marshall Green describió su papel de Charlie Holloway como un científico de ESPNX Games del 94 que salta antes de mirar. El periódico oficial del Vaticano, Los Servatores Romano, dio una crítica negativa de esta película diciendo que maneja mal las delicadas cuestiones planteadas por la eterna batalla entre el bien y el mal. El mito de Prometheus es un mito de la creación. Prometheus moldeó al hombre con barro y Atenea le infundió vida. Además de las actrices que hemos mencionado antes, Gemma Artenton, Carrie Mulligan y Olivia Wilde, también optaban al papel de show. Elie Selva ha sido llamado un maestro de los acentos estadounidenses. Su Stringer Bell de The Wire era tan específico que algunos se negaron a creer que en realidad era británico. En esta película su acento sureño es muy inespecífico con un poco de Texas, Tennessee y posiblemente Alabama. Esto se debe a Smokey and the Bandit Defect, donde Jackie Gleason hizo el equivalente de Dick Van Dyke a un acento sureño. O puede ser simplemente que en el futuro el sur se fusiona con una región amorfa. Con frecuencia a lo largo de la película, el personaje de David cita líneas y hace referencia a la película de la Unes de Arabia de David Lean. Lean fue la elección original para dirigir una adaptación de Dune de Frank Herbert antes de que Alejandro Jodorowsky se hiciera cargo del proyecto, quien empleó al artista suizo Giger, como ya hemos dicho, como uno de los artistas conceptuales para la película. Después de que Dune de Jodorowsky se derrumbara, la película fue recogida por The Laurentiis Company y Ridley Scott la habría dirigido. Pero en su lugar hizo a Alien con la ayuda de Giger. Aunque nunca se menciona explícitamente, el planeta LV-233, donde se desarrolla gran parte de la película, es una de las tres lunas planetoides que orbitan al gigante gaseoso anillado Calpamos, que la hemos visto en Alien, cuando el Nostromo detecta la misteriosa señal. Calpamos se puede ver en el cielo en varias ocasiones en ambas películas. LV-426, uno de los planetoides vecinos, es donde la tripulación de Nostromo se instala en Alien, y donde se encuentra la nave abandonada y la colonia Haldés-Hobbs en Aliens, que se funda varias décadas después. El holograma del sistema de Holloway muestra Calpamos, LV-233 y un planetoide más pequeño, pero extrañamente LV-426 falta. Originalmente Prometheus también iba a tener lugar en LV-426, pero después se cambió a uno de sus planetoides vecinos. La constelación de Orión se puede ver en la carta estelar holográfica, durante la explicación de Shaw y Holloway sobre Ingenieros. Aparece a la izquierda de Shaw. Uno de los vídeos virales tiene varios nombres pasando sobre la imagen de la doctora Elizabeth Shaw, incluido por una fracción de segundo el nombre de Lisbeth. Lisbeth era el nombre del personaje de Naomi en Dergill with the Dragon Tattoo. Fue la decimoquinta película más taquillera del 2012, y la película más taquillera de la franquicia Alien sin ajustar por inflación. La mandíbula del diacono se parece mucho a la de un tiburón duende, que a su vez recibió la atención de los medios tras su descubrimiento debido a que su mordedura recuerda a la del Alien original. El holograma de Peter Weyland al comienzo de la película se refiere a David como lo más parecido que tiene a un hijo. Después hay una breve toma de Vickers Furiosa. Más tarde se revela que Vickers es la hija biológica de Weyland. Es muy posible que la película pretenda tener uno de los avances más importantes del cine convencional, suponiendo que la escena de apertura tiene lugar en una tierra primordial antes de que comenzara a desarrollarse la vida temprana. Se supone que es alrededor de 4.000 millones antes de Cristo. Después de esta escena la película avanza hasta el 2089 después de Cristo. Esto supera al flash forward del 2001, Odisea en el espacio, que comienza alrededor de 3,4 millones antes de Cristo y después continúa hasta el año 1999 o 2000 después de Cristo. El holograma con mensaje de Weyland a la tripulación tiene una sorprendente similitud con la serie de hologramas mensajes de Ari Sheldon al agente de Terminus en la fundación Isaac Asimov. Sheldon también está físicamente disminuido. Revela la verdadera naturaleza oculta de su misión y está manipulando en secreto a personas más allá de la tumba. Aunque en el caso de Sheldon, él sí que está muerto. Fiffel Mutado es atropellado y aplastado por un vehículo exactamente de la misma manera que uno de los xenomorfos de Aliens. Michelle Yeo también fue considerada para el papel de Meredith Vickers. El autodoc casi dice, por favor, indique la naturaleza de la emergencia médica. Esta fue la primera película de Alien, formateada especialmente en IMAX. James Franco fue considerado para el papel de Holloway. Más tarde interpretó al Capitán Branson en la secuela Alien Covenant. El trilobite comparte su nombre con una especie de antrópodos marinos extintos, conocida por su extenso registro fósil. Esta sinonimia proviene del hecho de que los primeros diseños de la criatura de Prometheus se basaron en cierta medida en los géneros de trilobites Dicra Nourus, siendo un vertebrado con dos apéndices en forma de cuerno en su cabeza. Sin embargo, el diseño final que se ve en la película no guarda relación con las criaturas del mundo real. La piel pálida de las criaturas inspiró en el tono pálido y escamoso que supera los órganos fallecidos, conservados en formaldehido. En el arte conceptual de Alien, los fishhuggers también eran parecidos a un calamar, pero eran mucho más pequeños que un trilobite. El trilobite se llamaba Troglybite en la escritura del paraíso. También en ese guión, la criatura no escapa del medpot y permanece atrapada dentro hasta que Shaul lo suelta. Rugged Power también fue considerado para el papel de Weyland, hasta que los requisitos de la historia cambiaron y Good Peace fue elegido. La película termina de manera muy similar a como lo hizo la Alien original. El superviviente se va al espacio dejando atrás el registro final de la nave que describe lo que ha pasado. Cuando Shao usa el autodoc de Vickers para extraer el feto, inicialmente se le dice que la máquina solo está programada para tratar a un paciente masculino. Esto presagia la apariencia de Weyland y la revelación de que Vickers es su hija. El autodoc era para su uso en caso de que lo necesitara. Noomi aún no había nacido cuando se estrenó Alien. Reaparecen las cámaras pop de Aliens y, como esa película, el equipo se desarma con resultados desastrosos. La escena en la que Meredith Vickers hace flexiones fue filmada en dos formas diferentes. Una en la que usa ropa interior y otra en la que está completamente desnuda. Algunos de los primeros cortes de la película que se mostraron en las proyecciones de prueba tenían la escena del desnudo y las tomas de la misma se mostraron en la San Diego Comic Con durante la promoción de la película, lo que atrajo mucha atención. Incluso Ridley Scott confirmó en una entrevista que esa escena estaba en la película. Sin embargo, por alguna razón, la versión en ropa interior se usó en la película final, mientras que la versión desnuda jamás se volvió a ver. También se ha dicho que otra escena con Vickers desnuda fue escrita y tal vez filmada, pero eliminada. Algunos dicen que se suponía que era muy parecida a la escena del transportador en el final de Alien. Scott originalmente la quería realmente esta escena. Scott originalmente la quería filmar con Ripley completamente desnuda mientras se esconde del Alien, quien se excita sexualmente mientras la mira a través de la ventana de la sala de transporte. Esto ya lo comentamos en el primer vídeo de curiosidades de la saga. Esto podría ser también una referencia al borrador del guión anterior que tenía una escena de miedo similar de último minuto en la que Vickers desnuda es atacada por una criatura similar al Trilobite de la película mientras está en el bote salvavidas con Shaw, quitándose la ropa mientras se preparan para el éxtasis. Supuestamente los primeros avances la mostraban quitándose el mono, pero esto podría haber sido en otra escena. David es un modelo 8, al igual que Ripley 8 en Alien Resurrection que era un clon. Elizabeth Short es también el nombre de la asistente científica del tercer doctor en la temporada 7 de Doctor Who. A Ridley Scott se le ofreció la oportunidad de diseñar los Daleks, pero no estuvo disponible. La película contiene aproximadamente 1.300 tomas de efectos visuales digitales. Patrick Wilson, que interpreta al padre de Elizabeth Short, es solo 6 años mayor que Naomi. La cabeza en el exterior de la nave se parece mucho al recién nacido de Alien Resurrection. La escena de la sesión informativa a bordo del Prometeo se asemeja a la sesión informativa de Aliens, incluida la mayor parte de la tripulación a la que no se le informó sobre el propósito de la misión antes de que se durmiera. Sin embargo, las circunstancias de esta película hacen que esto sea mucho menos plausible. En realidad hay dos actores de Game of Thrones en la producción, además del personaje de Katie Dickey, Ford, uno de los hombres de seguridad privada que trabaja para Wayland, es Vladimir Furdo Tfurdyk, quien en temporadas posteriores de la épica de fantasía de HBO, interpretó al villano sobrenatural conocido como el Rey de la Noche. Durante la escena en la que el capitán está hablando con Fiffeld y Milburn cuando se quedan atrás, el capitán dice que hay un escaneo de forma debida a un clic al oeste de ellos. El oeste y otras coordenadas de la brújula solo son relevantes en la Tierra y tiene el polo norte como punto de referencia. A la hora 17 minutos y 40 segundos de la película, el Dr. Show hace la primera referencia al edificio como una pirámide en el guión de Alien. Los huevos de Alien se encontraron dentro de una pirámide autóctona del planetoide, pero esta idea se abandonó durante las reescrituras posteriores. Una pirámide también fue el escenario de gran parte de la acción de Alien vs Predator. Elizabeth Show originalmente se llamaba Elizabeth Watts, pero fue renombrada debido al temor de confusión de la presidenta de producción de Fox, Enma Watts. Muchos de los actores de esta película han aparecido en películas basadas en cómics. Michael Fassbender aparece en la franquicia X-Men como Magneto, Charlize Theron estuvo en Hancock y Aeon Flax, Idris Elba ha estado en las películas de Thor y Ghost Rider Spirit of Vengeance, Wee Percy estuvo en Iron Man 3, Patrick Wilson estuvo en Watchmen, y Benedict Wong estuvo en Kick-Ak 2 y Doctor Strange. La primera película que presenta a dos actores que interpretaron la creación de Charlotte Brunt de Edward Rochester en dos adaptaciones literarias diferentes que involucran al mismo personaje en el mismo elenco. Raffae Spall interpretó a Edward Rochester en White Sargasso Sea, y Michael Fassbender interpretó el mismo papel en Jane Eyre. Shao y Holloway hablan a bordo de la nave cuando regresan de la primera expedición a la estructura. Holloway le pregunta a Shao si su incapacidad para concebir un hijo fue causada por la fe. Más tarde descubre que está embarazada, excepto que no es un feto tradicional. No hay confirmación de que el planeta al comienzo de la película sea la Tierra. Los nombres de Milburn y Holloway podrían estar inspirados en dos personajes de una película de ciencia ficción del 59 llamada The Atomic Submarine, que presenta un argumento similar. Raffae Spall apareció más tarde en The World's End, que hizo referencia a la franquicia Alien. También presenta a humanos revelados como androides, uno de los cuales fue Martin Freeman, quien comparte el papel de Bilbo Baggins con Ian Holm del Alien original. A diferencia de las otras películas de Alien, Prometheus fue la única película, y la primera clasificada como 14A en Canadá. Si no sabéis qué significa 14A, simplemente es que los menores de 14 años tienen que estar acompañados por un adulto para poder ver la película. Charlize Theron y Patrick Wilson aparecieron anteriormente en Young Adult. Si contamos los dos crossovers, esta es la séptima película de franquicia Alien. Para la escena en la que Vickers prende fuego a Holloway infectado, Charlize Theron empuñaba a un lanzallamas real que emitía fuego real. Estaba tan emocionada de interpretar la escena cuando le dio el guión, pero comenzó a tener dudas al darse cuenta de que en realidad estaría prendiendo fuego a un doble. Ella finalmente accedió a realizar el truco, pero la toma de ella pareciendo conmocionada mientras le prendía fuego fue su reacción natural. La toma se mantuvo en la película porque los realizadores pensaron que la ruptura del personaje fue una buena reacción para Vickers, normalmente gélida y sin emociones. Durante la escena en la que Hammer Pet sale del cadáver de Milburg, Ridley Scott no le informó a Kate Dickey sobre lo que iba a ocurrir en esa escena y por lo tanto su reacción de gritos fue real. Si esto suena de algo es porque, como ya sabéis, Ridley Scott en la primera película tampoco le contó al elenco lo que iba a pasar en la escena en la que por primera vez salía ese bebé alien del cuerpo de un miembro de la tripulación. La diseñadora de sonido Ann Stibeli grabó los sonidos de su loro mascota durante varias semanas. Las vocalizaciones luego se usaron en la película como pitidos, alarmas y gritos en la descendencia alienígena de Shaw. Cuando Elizabeth Shaw se somete a una cesárea para sacar al extraterrestre de su cuerpo, el extraterrestre fue envuelto en un condón lleno de sangre falsa para que cuando se extraiga de su cuerpo el condón pueda perforarse y explotar violentamente. Es que los condones sirven para muchas cosas. El mensaje final de Shaw al final de la película refleja de cerca el de la entrada de registro final de Ripley al final de Alien. Ambos mensajes incluyen la indicación de ser una entrada de registro final, una descripción de los destinos de las tripulaciones respectivas a las naves e identificarse como el último superviviente de la tripulación, en el primer caso de la Nostrumo y en esta de la Prometheus. El 7 de mayo del 2012 Guillermo del Toro declaró que su propuesta de adaptación para At the Mountains of Madness se retrasó indefinidamente ya que sentía que la película de Ridley Scott era extremadamente similar al enfoque que escribió para la novela de H.P. Lovecraft, incluso hasta el punto de tener escenas que serían casi idénticas. Ambas películas parecen compartir piezas idénticas y la misma gran revelación al final, comentó. Ridley Scott repetidamente le dijo al equipo que no les dijera a los actores ciertas cosas o que les dejaran ver guiones gráficos para obtener respuestas genuinas. La última criatura alienígena que brota del cuerpo del ingeniero fue apodada como Diácono, debido a su cabeza punta aguda y que le dio la apariencia de una mirada católica. La película estaba originalmente pensada para ser la verdadera precuela de Alien y el primer borrador del guión original de Joe Pates, titulado Alien Engineers, incluía muchos más elementos de la franquicia Alien. Había tenido lugar en LV-426, el planeta original de Alien, que contiene una pirámide misteriosa. Ahí habían botes que contienen fishhagers, uno de ellos impregna a Holloway. Sin darse cuenta de lo que sucedió, regresa a la premuteus y un alien extraña de su pecho mientras hace el amor con Saw. David es un personaje mucho más malicioso en este borrador. Odia a sus creadores humanos hasta el punto de que incluso planea ayudar a los ingenieros para matarlos a todos. Saw intenta detenerlo, pero David la ata y le suelta un fishhager sobre ella, impregnándola también con un alien. La criatura es expulsada quirúrgicamente antes de que pueda atravesar su pecho, pero es expulsada del dispositivo médico y mientras Saw se recupera durante varias horas, la criatura crece y comienza a matar gente. Peter Wayland solo aparece al principio y ya está. Su obsesión no es la vida eterna, sino el deseo de recuperar la rentable tecnología de terraformación de los ingenieros. Finalmente, Saw iba a luchar con la criatura que emerge del ingeniero muerto y la película iba a terminar con una nota más ambigua, con Saw y los restos de David perdidos por el planeta. El compuesto negro mutagénico que convierte a Fifel en un monstruo furioso así como la desaparición de David fueron parte del tratamiento original de Space. Según Space, los ejecutivos del estudio Fox solicitaron que los elementos reconocibles fueran atenuados para que la película fuera más independiente y tuviera su propia mitología, por lo que Damon Lindelof realizó importantes reescrituras. El personaje de David se presenta mientras deambula por la nave. El resto de la tripulación está en crío sueño. Esto es para insinuar en voz baja a la audiencia que de hecho es un androide, sin decirlo abiertamente. Esto fue en realidad una idea que el director Rilly Scott tuvo para el androide Ash en la primera Alien, pero no se usó en ese momento. Casualmente, Lance Harrington admitió durante una entrevista sobre la película Aliens que James Cameron estaba considerando introducir el personaje de Bishop de una manera similar y que quería que Bishop trabajara en todo el sulaco mientras los marines estaban en crío sueño. Esa idea también fue descartada y Cameron decidió filmar la famosa escena del truco con cuchillo como una forma de revelar a la audiencia que Bishop era un androide. El nombre de la luna en la película LV 223 sea posiblemente una referencia al versículo bíblico Levítico 22.3 Esto de hecho presagia los eventos de la película incluido el destino de la tripulación. En una versión eliminada extendida de la escena de la confrontación final entre Shaw y el aparentemente último ingeniero del planeta se puede ver imágenes de la transmisión de vídeo que Holloway preparó antes para enviar al planeta de los ingenieros para hacer el primer contacto mostrando principalmente imágenes de una joven Shaw tocando el violín. El ingeniero al entrar en el bote salvavidas parece fascinado por el vídeo y tiene una expresión casi impresionado en su rostro quizás implicando que los ingenieros no esperaban que la humanidad se convirtiera en seres tan avanzados. Cuando Meredith Vickers sale del crío sueño exige saber a David si alguien murió durante el viaje desde la Tierra a la instalación del ingeniero lo más probable es que se preguntara si Waylon murió durante el viaje. A la hora 36 minutos 59 segundos el esquema de una nave es la de la nave descubierta por la tripulación del alien original. El hecho de que la cápsula médica en las cámaras vivientes de Vickers esté programada para hombres es un indicio de que Waylon está vivo y en la nave. Si la cápsula fuera para uso de Vickers al menos estaría programada para la anatomía masculina y femenina pero está programada específicamente para hombres muestra que es para Waylon. David idolatra al héroe británico de la Primera Guerra Mundial Lawrence. En la Primera Guerra Mundial el ejército británico, incluido Lawrence utilizó una ametralladora llamada Vickers además, Peter Waylon que cita muchas veces a Lawrence de Arabia como hemos dicho es el inventor y el padre sintético de David pero también es el padre biológico de Meredith Vickers todo está unido. Después de descubrir las habitaciones llenas de frascos de líquido negro y la cabeza gigante Elizabeth Shaw se da cuenta de que los murales de la habitación están cambiando porque de alguna manera han afectado al ambiente dentro de la cámara. Casi de inmediato corta para mostrar que la tormenta de Sirice comienza a girarse lo que implica que la tormenta era una vieja trampa explosiva para evitar que los enemigos de los ingenieros robaran los secretos de armamento. La escena en la que Vickers incinera a Holloway tiene múltiples razones por las que Vickers no quería a Holloway en la nave. Además de seguir los procedimientos de cuarentena típicos la razón principal por la que Vickers no permitiría que Holloway suba a bordo y lo que es más importante en el Pauling Med Pod es que le preocupa que el líquido negro que infecta a Holloway pueda ser contagioso o infectar a su padre. Peter Waylon quien explica cuando habla con Shaw que le queda menos de una semana de vida. Mientras Elizabeth dicta sus notas se pregunta si los ingenieros habían experimentado algún tipo de brote. Un momento después Charlie entra cuando le presenta la rosa se para en posición vertical dentro de la imagen proyectada del ingeniero muerto mientras sostiene la rosa en su barbilla lo que hace que parezca que está en un ataúd. A estas alturas por supuesto han pasado varias horas desde que David lo infectó con la semilla alienígena. El último ingeniero que aparece en la escena climática es diferente en apariencia al ingeniero que aparece al comienzo de la película. No solo está vestido con ropa diferente con un traje espacial blindado con un diseño parecido al de Jigger sino que también tiene crecimientos en forma de branquias por el cuello. Durante la primera investigación de la estructura interior de la pirámide Elizabeth Cho y su equipo descubren en la sala de la cabeza gigante el cadáver de un ingeniero que ha sido decapitado. Shao muestra un comportamiento completamente poco profesional e imprudente para un científico de su calibre que intenta examinar la cabeza del cuerpo en el laboratorio pero no se da una explicación real de por qué su comportamiento es tal en la película de cines. Sin embargo en las escenas extendidas y alternativas de los lanzamientos en blu-ray y digital de la película Holloway seriamente borracho y enfadado confronta a Shao en sus habitaciones sobre su comportamiento y le tira un montón de teorías sobre por qué su comportamiento es tan imprudente y poco profesional pero lo más prominente es que todavía estaba enfadada con Dios por quitarle a sus padres a una edad temprana. En las características especiales del blu-ray sobre todo en los archivos de Peter Weyland hay un documento en el que Peter Weyland menciona un mentor y un competidor fallecido que alentó una fusión corporativa entre su corporación y la de Weyland. El documento menciona que el mentor era un hombre que dirigía su corporación como un dios mirando hacia abajo desde una pirámide con vista a una ciudad de ángeles y estaba tratando de replicar el poder de la creación de una manera poco original y que literalmente explotó en el anciano rostro. Todo este documento es una clara referencia a Blade Runner y al Dr. Tyrell que creó a los replicantes para venderlos fuera del mundo como mano de obra esclava barata y un escuadrón lo mató aplastándole el cráneo. También menciona implantes de memoria falsa. Teniendo en cuenta la cantidad de miembros de la tripulación del Prometheus que están presentes cuando se descubra Peter Weyland a bordo es posible que solo Shao y Holloway no supieran cuál era el verdadero propósito de la misión y que fueran dirigidos por Weyland y Vickers. Esto es muy parecido a la película original de Alien cuando Ash revela el verdadero propósito de la misión traer de vuelta al seromorfo para la experimentación de la compañía Weyland-Yutani. Durante la sesión informativa en la nave Holloway y Shao hacen una gran tarea sobre los jeroglíficos de diferentes civilizaciones que son una invitación de los ingenieros para eventualmente encontrarlos. Sin embargo lo más probable es que los ingenieros originalmente estarían tratando de advertir a la humanidad de que se mantuviese alejada del planeta donde se desató el líquido negro. Al igual que el mensaje de Alien no era una señal de emergencia sino una advertencia. Inmediatamente después de la revelación de que Shao está embarazada de un feto alienígena David comenta que debe sentirse como si el dios de Shao le hubiera abandonado desde que Holloway murió en circunstancias similares a la muerte de su padre quien se revela que murió de ébola. Dependiendo de cómo se vea la escena se podría dar a entender que su padre murió de ébola o fue infectado por el ébola y fue inmolado como Holloway por prevenir un brote. La parte Yutani de Weyland Yutani Corporation nunca se nombra en esta película lo que implica que se fusionaron con Weyland Corporation en una película posterior. Sin embargo en los archivos de Peter Weyland en el disco Blu-ray hay un documento que menciona a una persona llamada Yutani que parece ser un subordinado de Peter Weyland. Durante la secuencia de la sala de la cabeza gigante donde Shao Ford, David y Holloway investigan el interior de la habitación ven varias cosas allí dentro. En una toma muy breve cuando David señala de las hermosas pinturas se puede ver que los murales contienen formas de animales similares a caballos. El mural en sí es similar al mural que Holloway y Shao encontraron al comienzo de la película en la isla de Skye. Hay una secuencia de diálogo extendido de la confrontación culminante entre el ingeniero y Peter Weyland en las escenas eliminadas de Blu-ray donde Weyland explica sus razones por querer más vida y usa a David como ejemplo diciendo que quiere perfeccionar su creación lo que implica que David es simplemente un trampolín para algo mejor. Es muy probable que David utilice esto como una motivación para convencer sus experimentos en la creación del xenomorfo del cuerpo de Shao en Alien Covenant. Esto también explica potencialmente por qué el ingeniero está tan consternado por David y lo decapita para usar su cabeza como arma en Weyland. Lo más probable es que los ingenieros fueran una raza vanidosa que no quería que su creación los copiara o que también creara vida por lo que atacar a David primero es romper psicológicamente a Weyland antes del golpe mortal. A la hora y media de película un primer plano del abdomen de la doctora Shao muestra grapas posquirúrgicas pero la incisión en sí ha sanado por completo y ha desaparecido. En la escena en la que se despierta Peter Weyland en Invernación un accesorio en el fondo es un analizador de coagulación ACL Top. Al igual que Dallas en la producción original de Alien Charlie Holloway proporciona poca o ninguna importancia real a la trama pero se describe en los materiales promocionales como alguien importante. David a pesar de afirmar que no siente emoción ni deseos sí que lo hace. Su resentimiento hacia sus creadores humanos se muestra claramente también en la forma de rechazo que recibe de su padre y de su hermana así como el abuso que recibe el doctor Holloway quien es bastante desagradable con él. Es posible que el comportamiento psicótico de David en Alien Covenant fuera causado por el abuso recibido tanto por Holloway como por Weyland. Y hasta aquí llegamos hoy estas han sido las curiosidades que podemos encontrar en la película de Prometheus si alguna no la he dicho sois libres de en comentarios poder decirlo y así pues entre vosotros y yo completamos todavía más el vídeo además podéis recibir un saludo en el próximo por mi parte nada más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale like, comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós